Dice en Bereshit, en el Génesis, está dicho sobre Abraham Bavino, y él creyó en Hashem, y Dios se lo consideró, ese creer, se lo consideró una tzedakah, esa es la palabra que utiliza, pero nosotros comúnmente tzedakah llamamos, malamente llamado limosna, o, entonces, ¿cómo puede considerar una limosna que él creyó en Dios? Vamos a ver lo que quiere decir, por supuesto, esta no es la traducción, ¿por qué? La pregunta puede ser, ¿por qué? Para esto, tenemos que traer al Hafez Haim, su mérito siempre nos acompaña. Preguntó Rabí Israel Meira Cohen, el llamado Hafez Haim. A propósito de la fe, esa fe que manifestó Abraham Bavino en Dios, que fue considerada por Dios como tzedakah, ¿por qué? Porque Abraham Bavino, él cumplió toda la Torah. Y lo digo como pregunta, aunque no le puse la interrogación. ¿Acaso él cumplió toda la Torah para que esa fe sea considerada como emuná como fe? ¿Por qué? Porque sabemos que fe no es quedar separado y creer en Dios. Eso no es fe. La palabra emuná lo hemos explicado 20.000 veces. Viene del profeta Habacu que dice, El saddik, a través de la práctica de los preceptos, de su práctica diaria, cuidando todos los detalles, practicando, entrenándose. ¿Por qué? Porque este mundo es el entrenamiento para el mundo venidero. Ahí se llama saddik porque esa es la fe, la práctica. Que Dios, perdón, que Abraham Bavino practicó todo. Era Hashem. Que toda la práctica que decía él, era para Hashem. Y practicaba todo, 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 hacía todo. Pero, no conocía la Torah. Entonces, de esto, de esta pregunta, este interrogante del Hafez Hayim, el mismo contesta. Nosotros vemos a través de esto, que la haemuná, la fe, la palabra emuná, que también la palabra amén, quiere decir, así sea. No quiere decir, así yo creo. La palabra amén, viene de emuná, de fe. No, no dice, y amén no quiere decir, así yo creo, así es mi fe. No. Así sea, así va a ser. Eso es lo principal del fundamento de la Torah. Ese es el fundamento, la base de toda la Torah. El practicar, no el meditar, y no el pensar, y no tener a Dios en el corazón solamente. Y vemos que también el Hafez Hayim nos va a dar una parábola. Y él dice así. Él dice, se puede asemejar a una persona que se está hundiendo en el mar. y de sorpresa ve un tronco de un árbol, un madero. Y él no se apega y no se soporta sobre ese madero. ¿Por qué? Porque puede ser que ese madero que está pegado a un lugar se suelte y él también se suelte y se puede morir también. Entonces, ¿qué agarrar? Voy a agarrar no por la parte de la madera, voy a apartar por la parte de la base. De la base. Si me agarro por la parte externa, puede ser que se parta, voy a agarrarme de la base. está más segura. Entonces, así es la moraleja de la fe. La emuná, la fe. La fe en Dios son como las raíces, como la base de ese madero que está apegado a un lugar. que es el fundamento de todo ese madero. Entonces, ¿qué pasa? El principio, está bien, lo que adhiere a la persona, a Dios, es la fe. Pero la fe es lo mínimo que puede tener la persona. Es lo máximo al manifestarse, al actuar. Pero es lo mínimo si no actuamos. ¿Entendemos? La fe es fundamental, pero mientras no actuemos, se queda en eso. Pensamiento sin palabras. Cuando la manifestamos a través de las acciones cotidianas, esa fe, que es lo que quiere Dios en nosotros a través de las mitzvot. Entonces, nos pidió resultado, pidió manifestación. Quiere decir, no importa el resultado, como sea, lo que importa es que yo confío en Él y porque confío en Él voy a hacerlo. pero no que yo confío en Él y no voy a hacerlo. Entonces, ya lo que quiere decir, esa confianza en Dios queda en duda. Quiere a Dios que cada día, al estudiar, al leer, al ayudar al prójimo, manifestamos nuestra fe en acciones y no en palabras. Paro Shem Leolam. Amén. Amén.